Siete de la mañana, treinta y dos minutos, momento de entrevistas en esta primera edición. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional y el tratamiento para la aprobación del reglamento y la posterior elección de la o el defensor del pueblo en nuestro país. Para hablar de este tema quiero saludar en esta mañana al senador Rubén Gutiérrez, que es presidente de la Comisión de Constitución. Senador, un gusto tenerlo en la VIA y a la Milton Guzmán los saluda desde Estudios. ¿Cómo está Milton? Un saludo cordial a tu programa y a la audiencia. Gracias por el contacto. Arrancamos de inmediato. ¿Cómo ha avanzado y ya se ha logrado esta reunión entre las diferentes fuerzas políticas para ponerse de acuerdo y así aprobar el reglamento para la elección del defensor del pueblo? Bueno Milton, anoche sostuvimos una reunión entre los jefes de bancada. Nosotros también participamos como presidente de la Comisión Mixta de Constitución. Estaba Comunidad Ciudadana, Creemos y el movimiento al socialismo a la cabeza de nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Bueno, ha sido un acercamiento mostrando la predisposición. Comunidad Ciudadana y Creemos han planteado, han ratificado sus posiciones con relación a la incorporación de los dos tercios y revisión de algunos artículos que hacen a los requisitos de la convocatoria. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de poder corroborar la información, fundamentar también nuestras posiciones. Ha sido un primer encuentro en esta reunión de anoche, en este cuarto intermedio que todavía nos encontramos. En ese sentido, vamos a tener una última reunión o una reunión más antes de que podamos reinstalar la sesión plenaria levantando este cuarto intermedio en el que nos encontramos, mi querido Milton. Senador, es importante darle a conocer a la gente. La propuesta de la oposición y por la cual se ha frenado todo esto y se ha ingresado en el cuarto intermedio es que se vaya a aplicar los dos tercios en todo el proceso de la aprobación de este reglamento. Esto, de acuerdo a las normas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y también haciendo referencia a otras elecciones, ya sea del Defensor del Pueblo o de otras autoridades, ¿esto es coherente, esto es correcto en base a la normativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Corresponde los dos tercios, senador? Esta es muy buena la pregunta, mi querido Milton. Los procesos de designación tienen dos etapas. Una primera etapa es el proceso de selección y la segunda etapa, que es la etapa final, es la designación. La Constitución claramente dice en el artículo 220 que la designación del Defensor o la Defensor del Pueblo es por dos tercios, al menos, de los miembros presentes en la sesión de Asamblea. Eso es constitucional, se respeta, está vigente, así como en otras anteriores convocatorias se ha respetado. Ahora bien, el proceso de selección que empieza con la emisión de la convocatoria, la presentación de las y los postulantes, la revisión de los documentos, la habilitación, la impugnación, la evaluación, la entrevista, hasta la consolidación de la nómina de las y los postulantes que pasan a la etapa de la designación, este proceso de selección es con mayoría absoluta. Y la ley 870 habla precisamente del proceso de selección. Revisamos el artículo 9, yo tengo aquí el artículo 9, cuando dice proceso de selección, en cuyo parágrafo tercero claramente dice, Milton, que la Comisión Mixta de Constitución, por simple mayoría de votos, calificará y elevará la nómina y el informe correspondiente a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que en un plazo de 15 días convoque a la elección de la defensora o el defensor del pueblo. Entonces, el proceso de calificación que empieza desde la presentación de los documentos, la habilitación, la impugnación, las entrevistas, se define por mayoría absoluta. Claro está, no se puede llevar adelante un proceso de preselección con la aplicación de los dos tercios. Este, en realidad, es un posicionamiento, un argumento que para nosotros es un pretexto para boicotear, para dilatar este proceso de convocatoria de selección y designación del defensor del pueblo que ha presentado en último momento, Milton, porque yo tengo una propuesta, además, este es un segundo argumento, la propuesta que ha presentado Comunidad Ciudadana a la Asamblea Legislativa Plurinacional, esta propuesta de reglamento en ninguna parte de los 15 artículos que contiene establece o describe sobre los dos tercios. Para nada. Es más, en el artículo 15, en el artículo 15, ellos reconocen la vigencia de la Constitución Política del Estado cuando dice en su propuesta, artículo 15, convocatoria a sesión plenaria de la Asamblea, designación y posesión del defensor del pueblo. Dice, una vez recibido el informe de evaluación de la Comisión Mixta de Constitución, la o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocará en el plazo máximo de 15 días a sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objeto de designar por el voto de dos tercios de los asambleístas presentes a la defensora o al defensor del pueblo. Este artículo 15 guarda relación con la ley 870, consecuentemente su fundamento está en la Constitución. Además, creemos que, ¿cómo ha presentado? ¿Qué dice la propuesta de Crema? Creemos presenta observaciones, sugerencias al reglamento o al proyecto de reglamento que habíamos debatido y discutido en la sesión mixta de Constitución y en ninguna parte de su propuesta establece los dos tercios. Ha sido, en realidad, una propuesta de último momento para boicotear, para postergar la sesión plenaria que deberíamos aprobar en esta oportunidad la convocatoria para el defensor del pueblo. Son argumentos estrictamente políticos partidarios, posicionamientos políticos, nosotros entendemos así. Ojalá que puedan reflexionar y les exhortamos a la comunidad ciudadana y a creemos viabilizar este proceso de selección y designación del defensor del pueblo. Reiteramos entonces lo que nos decía el senador y presidente de la Comisión Mixta de Constitución. Para el proceso de selección se establece la mayoría absoluta para avanzar en el proceso y ya en el proceso de designación como tal, que es el último proceso, sí se establece los dos tercios. Y esto está constitucionalmente definido. No es que se quiera cambiar o una de las bancadas de la Asamblea Legislativa esté determinando cambiar esto en esta elección del defensor del pueblo. En todas las elecciones se ha aplicado lo mismo en base a la constitución política del Estado. Pero, senador, conozcamos algunos detalles, por favor, de los requisitos que debe cumplir, porque ya se están manejando y hablando de muchos nombres para defensor o defensora del pueblo en nuestro país. Si podemos, por favor, marcar los principales requisitos que se establecen en este trabajo que se viene desarrollando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, Milton. Tenemos 18 requisitos insertos en la convocatoria. Los requisitos ya están establecidos en la Constitución y también en la Ley del Defensor del Pueblo. Por ejemplo, estamos hablando de la nacionalidad, la edad de 30 años, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, no tener pliego de cargo enturiado, pendiente de cumplimiento, tener el padrón electoral. Pero los requisitos específicos que hacen a la Defensoría del Pueblo básicamente es velar por la imparcialidad y la neutralidad que debe tener el defensor o la defensora del pueblo. Ahí hemos incorporado, por ejemplo, no ser militante de una organización política, tampoco ser dirigente o dirigente de una organización de un partido político. Además, no pueden ser aquellos que hayan participado en elecciones generales o elecciones subnacionales al menos durante los últimos ocho años. Y esto arrastra hasta las elecciones del año 2014, porque a partir de este año hemos tenido muchas elecciones, elecciones nacionales, elecciones para gobernadores, alcaldes. Posteriormente hemos tenido elecciones nacionales también el año 2020, inclusive el 2019, el 2020 y este último el 2021 para gobernadores, alcaldes, asambleístas. Entonces, claramente están los requisitos para garantizar la neutralidad, la independencia y la imparcialidad con la que debe actuar el defensor del pueblo. Además, este principio garantiza también a través de este requisito que dice no haber sido exministro o exministra, viceministro, viceministra, embajadores, autoridades jerárquicas de los niveles del órgano del Estado. Entonces, estos requisitos podemos ir todavía mejorando, ajustando. Anoche hemos planteado, porque el mayor temor que tiene la oposición política, ellos, claro está, tienen esa susceptibilidad de que nosotros en este proceso vamos a elegir a un masista, para nada. No puede ser así, porque ya están los requisitos establecidos y bueno, a partir de eso podemos ir avanzando hacia la aprobación de esta convocatoria. Claro está, otros requisitos importantes que deben cumplir, por ejemplo, no tener proceso por violencia, por violación, por trata y tráfico de personas, porque hay que cuidar la integridad moral, la integridad personal, la ética, la moralidad de la o del defensor del pueblo. Entonces, son requisitos que se pueden acreditar, como se hicieron en anteriores convocatorias, las y los postulantes para esta alta magistratura, como es el defensor del pueblo. Senador, ya para ir cerrando la entrevista, se están buscando consensos después de este bochorno que hemos tenido en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se está buscando consensos para reinstalar la misma, que se encuentra en un cuarto intermedio. ¿Cuáles son los plazos, por favor, para cuándo ya podría estar aprobado este reglamento? Milton, todavía no tenemos la fecha y la hora para la reinstalación, va a depender de una reunión más. Así hemos decidido anoche, esperemos de que podamos ir un poco flexibilizando las posiciones, porque lo que en principio tiene que primar siempre es las verdades, las razones. Y nosotros tenemos la verdad constitucional, la verdad legal. Desde luego, una vez que cumplamos con una reunión más, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional va a poder convocar para reinstalar y levantar el cuarto intermedio. Senador, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Iala, muy amable. Gracias, Milton. Muy buenos días. Un abrazo. Un abrazo también. Estaba con nosotros el senador Rubén Gutiérrez, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, que ha trabajado ya desde hace mucho tiempo todo este proceso para la elección de la o el defensor del pueblo en nuestro país. Reiterarles que la sesión de la Asamblea está en un cuarto intermedio hasta lograr consensos, tomando en cuenta que la oposición está exigiendo que se vaya a aplicar los dos tercios en todo el proceso de selección, cuando la Constitución Política del Estado y las leyes establecen que en el proceso de selección se tiene que aplicar la mayoría absoluta y ya al final, en la elección como tal, si aplican los dos tercios. Estaremos atentos a para cuándo se va a convocar nuevamente a sesión de asamblea. Siete de la mañana, 45 minutos. Hacemos una pausa en esta primera edición de Noticias, pero quédese con nosotros. Remy Conde ya está listo para hablarnos de los deportes al retornar de la misma.